Para bailar fresco con cadencia y con sabor Tienes que mover cabera al ritmo que marca el cajón Esa cintura ondulante que me lea como ves Es percutado de cajita pa' darle fuego a los pies Sabroso ritmo negro revive la tradición De los grandes maestros, cultores de vocación Quintor, repicador y campana anuncia ya Es de Borbón, la ruta pa'l bailador Ya se borbón, la ruta pa'l bailador Para bailar un festejo, se necesita de una buena orquesta Y un buen rumero Es percutado de cajita pa'l bailador Esa cintura ondulante, esta cadera Mira papi como se melea Es percutado de cajita pa'l bailador Y bailalo y gozalo Como a ti te da la gana mulato Es percutado de cajita pa'l bailador Mira que se borbón, mira que se borbón, la ruta pa'l bailador Mira que se borbón, la ruta pa'l bailador Ahora tú a ver Bueno entonces, ¿lo reconocen o no? El mao y su sello Tito, mandraje Y cosa nuestra Hola ¡Ese! ¡Ah! 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 ¡Se borbón, la ruta! ¡ siècle! ¡Ese! Y hace muerto, la ruta pa'l bailador ¡Eh! Por toda rumbas Ya vienen los rumberos a bailar con toda nuestra Y hace muerto, la ruta pa'l bailador Por eso canto esta canción Toma que toma, toma que toma Esta rupa es para mí, hace rupa que es un ajito Los muestros que hay como el zambor Y panico esta rupa con flujón, te venimos Paso dos brazos, paso dos pipitos Paso dos pipitos, pasos dos pipitos Es perfecto, directo del género Te calles con el género Los muestros que hay como el zambor Perfecto Todos a bailar, que no pare la rupa Baila, festejo A ver esa cintura, dale como a chumba Todos a bailar, festejo Todos a bailar, que no pare la rupa Baila, festejo Mira como baila la yeme la tumba Baila, festejo Todos a bailar, que no pare la rupa Baila, festejo A ver esa cintura, dale como a chumba Baila, festejo ¡Es perfecto, que no pare la rupa que siga la rupa! ¡Baila!